En la realidad actual, un ataque de ransomware puede suceder cada 11 segundos. Por si fuera poco, los ciberataques también pueden exponer ante los delincuentes datos confidenciales sensibles o protegidos. Esto expone a su empresa a una mala publicidad, a demandas y a multas por incumplimiento en materia de privacidad de datos. Así, las áreas de ataque se amplían a medida que se expanden los datos y las cargas de trabajo dentro y fuera de la nube. Hola, soy Tatiana Gómez, Territory Manager para Caribe Inglés en West Ham Trade. Hewlett-Packard Enterprise y Microsoft trabajan de la mano para incorporar características de seguridad avanzadas en nuestras soluciones. De esta manera, le ayudan a mantener la seguridad de sus datos desde el borde hasta la nube, esto gracias a las funciones integradas tanto en Windows Server 2022 y los servidores HPE ProLiant. En otras palabras, ahora usted podrá enfocarse en sus clientes. Microsoft tiene nuevas mejoras de seguridad con Windows Server 2022 y Secure Core Server. Es el programa que más destaca estas mejoras. Este programa combina características seguras de hardware, firmware y sistema operativo para ayudar a proteger los servidores contra amenazas avanzadas. HPE es el único proveedor que aprovecha lo que se denomina raíz de confianza del silicio. Esto es como una huella digital en el silicio que verifica que el código del firmware sea válido y no presente problemas. Secure Boot o arranque seguro es otra característica que le ayuda a garantizar que cualquier controlador que se inicie durante el proceso de arranque y el cargador de arranque del sistema operativo se firmen digitalmente y se validen con un conjunto de certificados de confianza. Además, estos servidores pueden arrancar Windows Server 2022 de forma segura mediante TPM 2.0 y SystemWare para minimizar el riesgo de las vulnerabilidades del firmware. Por último, con las potentes soluciones de seguridad del proyecto Aurora de HPE, se ofrece una seguridad total a partir de la instalación de los servidores ProLiant. De esta manera, sus datos estarán seguros desde el primer hasta el último arranque. La protección de la verificación del firmware en tiempo de ejecución es exclusiva de HPE. Esta protección puede comprobar automáticamente el firmware esencial del servidor y puede restaurar las capacidades de HPE AILO si detecta códigos comprometidos o programas malignos. Mejor aún, la protección de verificación le puede ayudar a recuperarse de un ataque ransomware o de otras filtraciones de datos, de modo que puede restaurar hasta 10.000 servidores con un solo clic de forma segura. Con todas estas funciones de seguridad avanzada que trabajan a su favor tras bastidores, usted podrá enfocar más recursos en su negocio con la tranquilidad de que sus datos estarán protegidos desde el borde hasta la nube. Descubra cómo su organización puede ganar la carrera de transformación digital. Póngase en contacto con HPE o con su distribuidor autorizado de HPE hoy mismo para obtener más información.